¡Suscríbete al canal! El último capítulo de esta fabulosa serie que es Lego el Hobbit Venga, vamos allá Vamos a intentar desplazarnos por este pequeño saliente extraño de madera E intentar, perdonadme, que me he asustado que no nos chamusque el señor Smao Que parece que tiene ganas de comer Hobbit a la brasa, según aparece, según apunta Vamos allá Hemos llegado a nuestro objetivo, por fin ¡Ahora! ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡Prepara las fogollamas! ¡Qué nombre más molón! Las fogollamas, tienen una energía tremenda Me gustan mucho las fogollamas Suena como, no sé, como a la juguete este típico que sale en navidades La bola loca de Comansi, no lo sé Vamos a continuar, locuras aparte Vamos a intentar conseguir todas las moneditas que podamos Y... he perdido una Me calles en la mar No puedo romper la mesa, es una mesa irrompible Vamos a ver No sé qué color hay que poner A ver, vamos a dejarlo caer Vamos a probar de poner Verde Déjate caer Y vamos a continuar, a ver Vale, vale, vale Ya decía yo, aquí hay que construir Y aquí nos dice la chuleta Los colores, ya decía yo Porque es que si no, esto es imposible O sea, bueno, imposible no Pero nos tiraríamos aquí un buen rato Bueno, pues la combinación es rojo, azul y rojo Vamos a ver Ahora vendría El azul Que ya está bien Y yo lo he cambiado Perfecto Nada, da igual Vamos a volverlo a poner, que es un momento Y por último Nos faltaría el rojo de nuevo Así que vamos a ponerlo Creo que es el siguiente Correcto Pues ya está Ya lo tenemos ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a poner la mesa Para llamar la atención de Smaug Supongo No lo sé Todo apunta que sí Ya lo veréis Vamos a cambiar de personaje Un segundito Que se deje caer Pobrecillo No lo vamos a dejar ahí colgado Como un espantapájaros ¿Verdad? Bueno, a ver qué ocurre ahora Vale, hay que tirarle Las bombas estas raras Son como cópteles monotov Es la segunda vez que las usamos Y yo las estoy llenando a la cabeza Cuando lo más fácil es tirárselas al torso Que es mucho más grande Bueno, tenemos que darle cinco veces Como veis Nos quedan dos Una No se mueve nada Así que es muy fácil darle Siempre las tiramos al mismo punto A la boquita justo Chúpate esa Flander Sí, señor No hay No hay ¡Suscríbete! 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 Antes de continuar chicos, de nuevo Vamos a guardar la partida por si acaso Hay que prevenir Más vale prevenir que curar, de hecho Siempre os lo digo Es una de mis frases favoritas De mis refranes, mejor dicho Y las moneditas yo creo que No vamos a conseguir al final Las monedas necesarias Pero bueno, yo la voy a intentar hasta el último momento Y más teniendo en cuenta que es el último capítulo Pero si ya lo sabía yo Si antes lo he intentado Me he intentado poner el anillo Y no me han dejado Aquí está ¡Oh! Dios mío, no sabía que podía hacer eso Vamos a quitarnos el anillo Que me da muy mal rollo Estar en la dimensión desconocida Esa extraña Y bueno, habéis visto que esta cámara ¿Quién tuviera todo lo que hay en esta cámara? La fortuna que hay en esta cámara Yo creo que es el tesoro más grande de la historia Es increíble Tiene más dinero aquí en la cámara que un jeque árabe Vamos Mira, una estatua saltarina Le pegas, le pegas Y no para de saltar Y no para de darme monedas Bueno, pues mientras me siga dando monedas Me tiro aquí 5 minutos Bueno, tanto no Pero voy a estar como ¿Me cuentan las monedas realmente o que sí? Me cuentan, ¿no? Bueno, como son muy lentas Vamos a dejarlo Puede que sea un bug o algo extraño Porque no es normal que no paren de darte monedas Si fueran más valiosas Pues vendría bien Y si no, se podía usar el truco Si tuviéramos multiplicadores de monedas Podríamos usarlo para ganar un montón de monedas Pero bueno, voy a pasar a hacer trucos A mí no me gusta usar trucos Ni ganar Ni... ¿Cómo se diría? Ni avanzar en el juego haciendo trucos A mí eso no me gusta nada Y por eso mismo A ver, ¿dónde está mi amigo? No, ahí Este, este El del colador en la cabeza Tiene un colador en la cabeza Es lo que parece Es un gordito Pero parece un colador Hay que dispararle 3 veces Vamos, hombre Un poquito más ahí Dale caña, torete Ya es nuestra Sí, señor Corre, corre, que te corre Que esto se acaba No hay tiempo para tonterías ¡Uh! Que susto No me lo esperaba Y tengo los cascos a todo volumen Casi me revientan los tímpanos Me he quedado medio sordo Más de lo que estaba ya Vamos a machacar el botón B Y estoy quedando sin voz A buenas horas Afortunadamente En el último capítulo Bueno, esto lo dicen Igual que en la película En la versión española Lo de tiempo A Igualito Idéntico, ¿sabéis? Una pasada, chicos Lo dije en su día Cuando empecé a jugar En su día Hace unas horas Cuando empecé a jugar Que es que Estoy subiendo este juego Y parece que llego subiendo Un montón de tiempo Pero no O sea Hace horas que he empezado a subirlo Vamos a romper esto Ya que estamos Y a girar la manivela Raudos y veloces Como siempre Imagino que esto nos va a servir Como de puente ¿No? Ahora, ¿podéis cruzar? Vamos a ver Uf No me creo que haya llegado No me lo creo Ha llegado In extremis Ha sido un milagro De la técnica Que llegue Este no es tu reino Es el hogar De los enanos El oro De los enanos Bueno, ¿dónde están los compañeros? ¿Han quedado por aquí Empanados o qué? Bueno, está aquí Bilbo Que se había quedado un poquito Rezagado Pero tranquilos Que llego justo Así me gusta Eh, hay un miniquito Y un montón de monedas Una lástima Que no voy a llegar ahí Ni harto de vino Un momentito ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Ey, ey, ey! ¡No te caigas! Me caches en la mar ¿Qué? ¿Podemos construir algo? No sé lo que será Si me da acceso A las monedas Que hay arriba Incluso quizás logre El maestro saqueador Que tanto me obsesiona Últimamente No, vale No, no creo que tenga Nada que ver Nada, no No lo vamos a poder conseguir Pero da igual He luchado hasta el final Por conseguirlo Eso es lo importante Luchar siempre Por lo que crees Saca tu hacha Y dale caña a la piedra Vamos, chiquitín Vamos, chiquitín Bueno chicos Pues ya tenemos El último nivel Completados Tan solo nos queda Disfrutar de la última Cinemática Con la que vamos a acabar El juego Así que vamos a pasar Esto rapidito Porque me muero de ganas De ver esa última Cinemática Promete ser apasionante Así que disfrutarla Venga rapidito Rapidito Continuemos ¿Crees que puedes engañarme? ¿Vienes de la ciudad del lago? Tal vez sea hora De que les haga Una visita Yo soy fuego Yo soy Muerte ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Bueno chicos Pues eso ha sido todo Vamos a quitar los créditos Por si acaso Vaya a ser que me marquen Copyright Por la música O algo Pues chicos Como os decía Esto ha sido todo Así termina el juego Tener en cuenta Que la tercera película No ha sido incluida en el juego Pero será en un futuro Mediante DLC Supongo que este DLC Será de pago Y saldrá para Más o menos Para navidades Para final de año Coincidiendo con la salida En cines De la tercera y última película De la trilogía El Hobbit Por supuesto No cabe decir Que en cuanto esté disponible Dicho contenido Lo tendréis aquí en el canal Y como siempre Intentaré ser Del primero De los primeros En subirlos Al completo Muchísimas gracias A todos Los que habéis visto la serie Los que habéis apoyado la serie Puntuando a mi gusta Y ya sabéis Si tenéis cualquier pregunta Como siempre os digo Os invito A que dejéis Vuestro comentario Siempre es un auténtico Placer responderos También tengo que deciros Por si acaso Que se me olvidaba Que este me ha parecido Un juego increíble Fabuloso Y 100% recomendable Habré tardado Como unas 6 horas y media O 7 En pasarme La campaña principal Pero todavía nos quedan Un montón de secretos Por descubrir Tener en cuenta Que hay que rejuagar El juego completamente Para completar los niveles Al 100% Y que tenemos Este vasto mapa Que veis en pantalla En el cual hay un montón De misiones Secundarias Un montón de objetivos Un montón de personajes Que encontrar Y que desbloquear Y un montón de aventuras Que vivir Intentaré empezar A hacer la serie En la que voy En la que voy Perdón A intentar explorar Este mundo Más o menos No sé si lo voy a explorar Al 100% Pero si que haré Unas cuantas misiones Secundarias Como mínimo De acuerdo Así que si queréis Que haga estas misiones Secundarias Decídmelo en los comentarios Porque si no es por vosotros No la voy a subir Así que si os apetece Que la suba Me lo dices en los comentarios Y nada más Muchísimas gracias De verdad a todos De corazón Por apoyar la serie Sin vosotros Esto no sería posible Y nada más Un saludo Y nos vemos muy pronto En mis próximos vídeos Y por cierto La próxima semana Voy a tener ya Por fin La Xbox One Y también empezaré A subir gameplays De dicha consola Deep Rissing 3 Forza Motorsport 5 Y también Titanfall Entre otros muchos Que ya veréis Así que nada Un saludo Disfrutar Y nos vemos muy pronto Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!